Música ¡Venga! ¡Venos caballeros, buenas tardes! ¡Sí, sí! ¡Aplaudiendo todos! ¡Venga! ¡Aplaudiendo todos! ¡Aplaudiendo todos! ¡Aplaudiendo todos! ¡Venos caballeros, todo el mundo brindos! ¡ Catalunya, todo el mundo brindos! ¡Todo el mundo brindos! ¡Todo el mundo brindos! ¡Arie nos lo compres! ¡128, Skillshare! ¡No vinieron hombres! ¡No لو estamos rumbles! ¡Arrie nos vamos! ¡Aahhhh! ¡Sí vinieron nada! ¡Qué precios nos tantas! ¡ ανα! ¡Aromn Orange! No me dejes solo, no me dejes solo Un policía que es nudo a la cárcel que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al fe Y junto a su periodista le preguntaron que conocen Mandaron que ahora al mundo y oigan todo lo que les dijeron Mandaron que ahora al mundo y oigan todo lo que les dijeron ¿Qué estaban haciendo? ¡Ah, lomo! ¿De qué nos acusa? ¡Ay! ¿Con este chelito? ¡Ah, mira ya! ¿Qué estaban haciendo? ¡Ah, lomo! ¿De qué nos acusa? ¡Ah, mira ya! ¡Ahí viene el nudo! ¡Los que están oyendo! ¡Ahí viene el nudo! ¡Los que están tocando! ¡Ahí viene el nudo! ¡Los que están tocando! ¡Ahí viene el nudo! ¡Puebla! ¡Les habla un hombre! Me voy a presentar con mucho gusto ante todos ustedes ¡Ahí viene el nudo! ¡Ahí viene el nudo! ¡Ahí viene el nudo! ¡Ahí viene el nudo! Aquel señor que está allá dijo que unos con otros Con razón yo decía ese señor con ropa no lo conozco Siempre que digo que estoy de Chihuahua la gente no lo empieza así ¿Por qué? ¿Por Juan Gabriel? Pero Juan Gabriel no es de Chihuahua, Juan Gabriel es de Michoacán De Parácuaro Allá se volvió putícuaro No había el fregazo que se puso así solo Fue pleonasmo Putazo sobre putazo Y ya ves que se rompió la muñeca ¡Se rompió la muñeca! Llegó llorando con el doctor Y el doctor que era bien macho le dijo ¡Cállese! ¡Cállese! A ver dígame cuál fue la muñeca que se rompió dijo yo ¡Cállese! ¡No me lo va a creer, Puebla! De ahí empezó la rotería en México Hoy en día ¡Así, señor! ¡Así! ¡Así! Si vieras, ya parecen Gremlins Les echas agua y sale otro cabrón Digo, no, amigo mío, que ya hay tantos jotitos Que si volaran estarían nublados todo el día Ya dicen así, salió en el diario oficial que todos los hombres mexicanos nos estamos volviendo gays, todos, todos, y empezó por Puebla, eh, todo, yo aprendí la tarea de investigar porque nos estamos volviendo gays, y la encontré, nos estamos volviendo gays, señora, gracias a Cacícara del Barrio. Paquita, ¿cómo nos echan nosotros ya? ¿Qué gorda? Y el otro día me dijo, no estoy gorda, estoy lleno de recorto, ¿por? Y el otro día me dijo, para tu mayor conocimiento, pendejo, para tu mayor información, el 70% del cuerpo humano es agua, pendejo. Así como se nos viene echando los paquitas, yo les traigo una buena noticia, señores, caballeros, poblanos, ya llegó su receptor. Receptor, tiene que gritar todo el hombre, tiene que gritar para que se prende la paquita, ya llegó su receptor. Eso, porque a paquita le vale gorro, ya le dice la paquita.